hola que tal a todas las personas que nos ven y nos siguen a través de esta página de yo ubico queremos agradecerles por acompañarnos este día vamos a llevarles el tutorial de cómo subir nuestro negocio a la página de ubico y por qué subirlo a principalmente pues nos da la oportunidad de tener nuestra tienda en línea y queremos fomentar mucho lo que es el consumo local pues los invitamos a subir su página es muy sencillo y pues sin más vamos a vamos a darle bueno lo primero que hay que hacer es irnos a la página podemos poner directamente el sitio o podemos ponerle nada más yo ubico negocios como pueden ver el primer resultado pues aquí viene ya la página le damos clic nos va a mandar a la página si se fijan aquí pues tenemos un buscador donde nos permite buscar lo que nosotros queramos ya sea empresas o productos este las categorías de negocio pues van desde los restaurantes tiendas como ropa zapaterías botics este tiendas de electrónica pues los negocios que quieran subirse negocios de belleza de salud dentistas médicos servicios profesionales contadores abogados y esta parte la que me gusta los oficios carpinteros plomeros electricistas siempre que necesitamos uno andamos batallando así que invitamos si tú tienes un negocio de de algún oficio a que subas tu perfil miren subirlo muy fácil nos vamos a la esquina superior derecha donde dice sign in le damos clic nos va a mandar a esta página en esta página obviamente lo que vamos a hacer nosotros es irnos al botón de registra te le damos clic aquí no va a pedir nada más cierta información como es el correo electrónico este una contraseña para nuestro sitio tu nombre dirección y teléfono vamos a subir el correo electrónico y generamos una contraseña que la que vamos a usar para este sitio el teléfono de la empresa aceptamos términos y condiciones y le damos a sign in a registrarse una vez que hacemos esto si se fijan nos mandó un cuadrito verde donde dice que se va a verificar en la bandeja entra el correo electrónico lo que tenemos que hacer es irnos donde tenemos el correo en este caso vamos a abrir este correo vamos al gmail y aquí lo que vamos a hacer es verificar el correo que nos está enviando la página en este caso pues es una cuenta de gmail hay que verificar que ya sea que esté el correo aquí o también pueda estar en spam aquí en spam miren si se fijan en esta ocasión se vino al spam este hay que marcarlo y hay que decirle que no es spam nos vamos ahora sí ya a recibidos aquí tenemos la verificación y dice hola roberto gonzález muchas gracias por un detalle ubico le vamos a dar clic en el botoncito verde verificar correo y nos va a mandar nuevamente a la página de yo ubico y nos dice felicidades su correo electrónico ha sido verificado bueno una vez que ya ha sido verificado ahora sí ya con nuestras credenciales podemos entrar a la cuenta en este caso este subimos el correo electrónico ponemos la contraseña que creamos y ya le damos al login lo primero que nos va a pedir es que compremos un paquete porque no hay ningún paquete activo entonces le damos aquí en comprar paquete otra cosa a notar lo pueden hacer tanto en celular como en computadora miren si lo hacen en celular más o menos va a tener esta vista entonces aquí nos vamos a ir a comprar paquete y si se fijan aquí vamos a poder ver el menú que vimos ahorita entonces antes de subir un negocio hay que comprar paquete le damos clic en comprar paquete y ya nos va a decir bueno cuál plan quieres vamos a elegir el básico en esta ocasión y ya automáticamente nos dice ok ya compraste tu paquete básico se agregó con éxito el paquete entonces ahora sí vamos a registrarlo voy a quitar la versión móvil para que vean en la versión de escritorio cómo nos aparece así entonces ahora sí vamos a directorios y nos vamos a ir en agregar un nuevo negocio si se fijan aquí ya nos abrió la opción y una vez aquí en agregar un nuevo negocio tenemos que llenar este formulario aquí nos dice el plan y el paquete que está activado si se fijan nos va a pedir desde lo básico localización, servicios extra, multimedia, palabras clave, horarios, contacto, tipo, finalizar y ya está así que vamos a irlo llenando en esta ocasión pues yo ya tengo más o menos aquí ya la información para no tardarnos tanto entonces me voy a ir aquí nada más a copy paste vamos a subir la descripción siempre en la descripción procuren poner una descripción ganadora que la gente se identifique que traiga las palabras clave que queremos poner y sobre todo pues que la gente cuando lo lea diga wow o sea si quiero comprarle por ejemplo en esta recalcamos que es ropa 100% mexicana excelente calidad las palabras clave como camisas para hombres estilo vaquero casual pantalones de mezclilla y demás la categoría pues nos vamos a ir a la categoría de tiendas la categoría de tiendas es una de las categorías principales que están entonces siempre hay que señalar esa país pues nos vamos a México obviamente estamos en Ciudad Delicioso Chihuahua la dirección mercado Juárez el local 28 la latitud y la longitud miren yo aquí ya la tengo ahorita les digo como sacarla ahorita voy a llenarla nada más para no tardarnos tanto con este videito y en otro video vamos a ver como sacar la latitud y la longitud servicios extra envíos locales para llevar pagos con tarjeta y ya está para multimedia yo en esta ocasión pues ya tengo también seleccionadas las imágenes miren aquí vamos a subirlo así nada más el exterior aquí es el logotipo que ustedes tengan esta es una imagen de portada que ya después vamos a cambiar también en esta ocasión pues vamos a poner la tienda para que la gente lo vea y vamos a seleccionar algunas imágenes que tomamos de aquí de la tienda aquí en la flechita más nos permite subir más fotos entonces palabras clave aquí las palabras clave yo también ya las tengo algunas de las palabras clave las palabras claves como queremos que nos encuentren en este caso por ejemplo si alguien pone en un buscador ropa para caballero pues queremos que aparezca el negocio camisas para hombre pantalones de mezclilla o mercado juárez o ropa de hombre en la descripción vamos a subir la misma descripción que al principio porque pues más o menos más o menos este trae todas las palabras clave que necesitamos tienen Ciudad Delicias ubican el Mercado Juárez aquí es la otra excelente calidad camisas para hombre pantalones de mezclilla este vamos a ponerle toda la ropa para caballero de hombre que buscas que es la última palabra que estamos aquí pendientes ya la tenemos vamos a agregar los horarios el de apertura y aquí pues no nos permite subir horarios quebrados entonces es de 9 a 7 de la noche aquí está contacto pues en el sitio web este en el sitio web pues no no contamos con sitio web y ahorita tampoco se cuenta con la página de facebook es muy importante en el sitio web pueden poner su página de instagram en su facebook pues ponen la página de facebook y entre más las personas puedan contactarlas pues va a ser mejor verdad aquí en tipo pues hay diferentes tipos de perfiles aquí por ejemplo si le ponen hotel pues nos pide para subir un cuarto de hotel verdad si le ponen restaurante pues te va a poner un menú de comida tiendas son ofertas especiales los nombres de los productos y si eres de belleza pues los servicios si eres dentista por ejemplo también puedes ponerle aquí en belleza para que te abra el perfil y que puedan reservar sus visitas en este caso pues sería una tienda vamos a ponerle camisetas casuales ropa 100% mexicana ropa 100% mexicana aquí la idea es que ustedes puedan subir este los productos con su precio su descripción y su fotografía verdad para que la gente pueda comprarles en esta ocasión pues vamos a subirlo nada más para que esté el perfil agregar nuevo producto y aquí está puedes agregar otro producto y ustedes van a poder subir toda su tienda como les digo esto es complementario estamos ayudando a subir el perfil pero este vamos a estar trabajando para que se suban todos los productos una vez que ya llenamos todos los ítems básico localización media se horarios contacto tipo ya nada más le vamos a dar en finalizar les voy a poner la vista de cómo se vería en celular en celular miren si se fijan este son los mismos ítems nada más que pues obviamente lo van a ver ustedes más pequeñito más complicado de subir yo les recomiendo que lo hagan en computadora en pc pero igual lo pueden hacer desde su celular entonces aquí nada más le ponemos en enviar y si se fijan está aquí cargando ya la información está cargando al 10% está cargando todas las imágenes que le subimos está cargando todos los datos que le dimos y lo va a integrar a la página y ahí está terminando de cargar el sitio ya depende de su internet una vez que esté cargado el sitio pues nos va a mandar ya una notificación este y nos va a cambiar la pantalla miren aquí ya cambió la pantalla aquí ya nos está diciendo que tiendas de ropa super gangas garcía ya está aquí en acciones fíjense ustedes pueden hacer varias cosas pueden ver el sitio web pueden editarlo nuevamente o poner el chat de facebook si tienen página de facebook también dándole click aquí al de al nombre les va a abrir otra vez la pantalla donde ustedes pueden editar nuevamente su perfil en caso de que hagan algún cambio subir fotografías cambiar un servicio extra este nada más le dan otra vez en finalizar en enviar y automáticamente se va a actualizar el perfil bueno pues vamos a ver cómo se va a ver nuestra tienda vamos a ver en sitio web y así es como va a quedar super ganga garcía fíjense aquí hay un espacio que está de más este aquí ya están las fotografías que cargamos en este caso nos dejo cargar 5 el botón de llamar los horarios nos dice que ahorita está abierto nos permite subir las los productos nuestro perfil para contactarnos y aquí abajo podemos también en enviar reseñas entonces pues esta es la página de ubico entonces pues eso es todo espero que realmente subir el sitio a la página de ubico es muy sencillo como pueden ver cuando ustedes cambian alguna información automáticamente se cambian la página entonces aquí pues la idea es que ustedes aprovechen y suban su tienda que la gente pueda ver sus productos e incluso podemos subir videos para darles la bienvenida a nuestro sitio les agradecemos el que hayan visto este tutorial como pueden ver no es difícil subir este su sitio a yo ubico por mi parte es todo este no dejen de subir su tienda en línea entre más tiendas sean más éxito va a tener este proyecto bueno muchísimas gracias gracias